Hola, ¿qué tal amigos? Yo te invito a que no te pierdas Por Fin el Fin a través de Fantasía Televisión. Tenemos la celebración de todos los músicos en honor a Santa Cecilia y por supuesto la internacional sonorísima tropicana Carioca. Te espero en Por Fin el Fin aquí en Fantasía TV. Gracias por ver el video.